¿Qué es la contaminación? ¿Qué es la contaminación? ¿Qué es la contaminación? Porque estas cuatro plantas no estaban funcionando al máximo de su capacidad ni en condiciones adecuadas y por eso hay que reconocer el trabajo de quienes las han reactivado y que nos hicieron precisamente el planteamiento de que era necesaria una inversión para poder lograr que funcionaran como lo queríamos todos. Y en este sentido me da mucho gusto que hoy estamos inaugurando esta obra que tuvo una inversión de 61 millones 378 mil pesos y que como ya se ha comentado fue posible gracias al esfuerzo coordinado entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Y ahí le agradecemos al delegado Germán Sierra esa disposición no sólo para este proyecto sino para proyectos que van surgiendo. La intención es que este año podamos echar a andar 18 plantas de tratamiento que actualmente no funcionan y que con inversiones que haremos a través del protar entre el gobierno federal, el gobierno del estado, con la participación de los ayuntamientos vamos a poderlas reactivar. Obras como esta, inversiones como la del día de hoy nos van a permitir ir avanzando sin duda en la construcción de esa puebla diferente y mejor que todos queremos y regresándole a nuestro estado el lugar que le corresponde. Para la Comisión Nacional del Agua es prioritario el fortalecimiento y el rescate de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento que hay en todo el estado de Puebla. El modernizarlas, el modernizarlas, el darles tecnologías que les permitan una operación en el tiempo que sea sostenible financieramente en su mantenimiento y en su operación. Y felicidades a quienes han dirigido en esta etapa el swap up, que han hecho una extraordinaria labor y para lo que viene, sin duda, será un logro muy importante que la parte de saneamiento de las aguas cuenten con la tecnología más avanzada y más digna que hoy puede tener. La capacidad total de tratamiento de estas plantas es de mil, de esta de San Francisco, mil doscientos cincuenta y seis litros por segundo, que aunada a las otras tres plantas saneamos tres mil seiscientos litros por segundo toda el agua de los municipios de Puebla y de todos los municipios conurbados. Señor gobernador, yo quisiera pedirle muy amablemente nos ponga en marcha esta unidad que está aquí enfrente, que esa unidad de monitoreo de descargas y que siguiendo sus instrucciones, señor, esta sirve precisamente para inspeccionar descargas industriales, comerciales, de talleres, de todo tipo de descargas que nos llegan aquí a las plantas, pero que no sabíamos directamente de dónde se originan estas descargas. sea tan amable en ponernos esta unidad también en marcha, de la cual usted ha participado con sus fondos y su voluntad. Gracias. 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 Gracias.